Los circuitos cerrados de televisión son un sistema altamente disuasivo que cohibe a las personas de realizar actos ilícitos o prohibidos. Además tenemos la posibilidad de grabar la escena y de consultarla cuantas veces sea necesario para reconstruir los hechos y encontrar a los culpables. Finalmente, en la actualidad, estas imágenes digitales pueden enviarse por modernos medios de transmisión y consultarse las escenas de manera remota. Ya sea en vivo o videos grabados con anterioridad. El circuito cerrado de televisión es la extensión de los ojos de los guardias de seguridad. No hay un órgano de los sentidos humanos que nos dé tanta información como el video. Recuerde que una imagen vale más que mil palabras y si a esa imagen le adicionamos audio, nos genera un documento muy completo de investigación y seguridad. No lo piense más. Somos profesionales y le brindamos la mejor solución al menor precio. Con monitoreo vía internet y ahora con celular 3G. Solo con nosotros.